Este jueves a través de la subcomisión educacional de la Asociación Médica de Villa Constitución se va a dar una charla, ya se vienen haciendo todos los meses. Este mes nos tocaría a los ginecólogos junto con los cirujanos generales se va a hablar de patología abdominopelviana, sobre todo el diagnóstico diferencial entre lo que es un abdomen agudo ginecológico y un abdomen agudo de cirugía general que siempre hay como unos baches donde no sabes si es para uno o para otro y el médico de guardia tiene ese problema, si llama al ginecólogo, llamo al cirujano general y es una consulta bastante frecuente en una guardia general así que bueno, ya se hicieron las invitaciones a todas las instituciones públicas y privadas sobre todo a la guardia, a los médicos de guardia que es la primer cara que ve el paciente y es el primer médico que aborda esa patología, así que bueno, nos pareció interesante y este jueves vamos a estar charlando de eso. Bueno, justamente para quién está dirigida entonces la conferencia. Y sobre todo para los médicos que hacen guardia general, o sea, especialistas, está toda la comunidad invitada, pero generalmente va a estar dirigida a los médicos de guardia. ¿Cuándo y en qué horario será? Es este jueves a las 20 horas en la sede de la Asociación Médica. Bueno, vos vas a hacer una de las disertantes junto a otros compañeros. Sí, yo voy a hacer una de las disertantes junto con la doctora Laura Lally de la parte de ginecología y para la parte de cirugía general como disertante va a estar el doctor Rabasa. Justamente, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, nos comentabas un poco anteriormente. Sí, nace a partir de que se creó una subcomisión educacional en Asociación Médica y bueno, ellos son un poco los encargados de ver las inquietudes, las falencias que a lo mejor tenemos en los servicios o en las guardias generales y digamos, tenemos muchos médicos nuevos, recién recibidos y que por ahí esto les da una ayuda, un puntapié y que siempre es importante estar actualizándose tanto para los chicos nuevos como para los que ya somos más grandes en esta profesión es siempre lindo estar actualizado, así que es una muy buena iniciativa. Gracias. 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 Gracias.